¡Muchas gracias! Vengo en la calle, en la calle feliz, madre y amigas Vengo en la calle, en la calle feliz, todo abierto y amigas Aparece y al cabello sigue la noche Aparece y al cabello sigue la noche Aparece y al cabello sigue la noche Aparece y al cabello, cuando me hizo bailar Cuando me digas que no, me voy a pasar igual Vengo en la calle, en la calle Vengo en la calle, en la calle feliz, madre y amigas Vengo en la calle, en la calle feliz, todo abierto y amigas Aparece y al cabello sigue la noche 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 Saludos a todos los días, abrazos, adiós, adiós Muchas gracias gente, hasta la próxima ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias!